Bueno puede ir tomando su asiento ahora si Cuantos están agradecidos con Dios por un día más Cuantos están felices de tener a Jesús en su corazón, en su vida Hoy en la madrugada que pues abrí los ojos para poder ya venir para acá Me levanté con ese sentido en mi corazón decirle Señor gracias por llegar a mi vida Digo lo hablo de una forma muy personal porque estaba en mi oración personal Digo gracias porque puedo decir que hoy te conozco como Señor y como Salvador Y de repente este yo o esta persona interna que tenemos me dijo Estás orando muy sencillo, no le ha pasado eso que a veces sentimos que nuestras palabras son muy sencillas Y Dios o el Espíritu Santo creo que con mucho amor me hizo ver Nunca te olvides de agradecer aún las cosas que tú consideras que son demasiado sencillas Y no pues ahí me metí más en eso diciéndole al Señor lo agradecido que estaba Porque pues conocerlo a Él lo es todo verdad Sin Dios no iríamos a ningún lado, sin Dios no haríamos nada Y eso trajo muchísimo gozo a mi corazón en esta mañana Y precisamente estamos a unos días de celebrar la fiesta de Pentecostés o la fiesta de los frutos Oiga pero ahí usted tuvo que haberse gozado y alegrado bastante Creo que es una temporada Yo me he dado cuenta exactamente, exactamente Voy a empezar un poquito más atrás de lo que yo iba a decir Desde hace muchos años bendito sea el Señor que trajo esta revelación de las fiestas de Dios aquí a la iglesia A esta casa quizás hace más de una década o más Y poco a poco cada año creo que Dios ha traído más conocimiento, más revelación Y por supuesto mucho más profundidad en esto Sin embargo personalmente me he dado cuenta que quizás tiene 4 o 5 años Que en esta temporada de la fiesta de Pentecostés Como que algo como no quiero escucharme religioso ni místico ni nada de esto Pero como que un fuego se activa en mi persona en el sentido de querer más Más en Dios, dar mucho más fruto Y bueno sinceramente no me he dado cuenta que Dios es un Dios de tiempos, de estaciones Dios es un Dios que sabe cuando nosotros como sus hijos Sabe cómo podemos operar de una manera correcta Y me hizo ver que precisamente en esta temporada Dios va a despertar eso en su pueblo Y estos últimos años he visto que la fiesta de los frutos La fiesta de Pentecostés es una temporada para poder soñar en grande Es una temporada para poder creer a Dios de una manera en grande Hay un portal en el mundo espiritual para poder tener una fe Por encima de lo que ya habíamos creído Y por eso es un momento muy pero muy emocionante Muy emocionante Y hace unos días tuvimos la fiesta de la Pascua Exactamente la tuvimos en el encuentro sobrenatural Fue el inicio de la fiesta de la Pascua Quizá no la sentimos tanto porque estábamos muy enfocados en el evento Pero espiritualmente ese fue el inicio en el calendario Y bueno hicimos esta transición Estamos en esta transición hacia la fiesta de Pentecostés Y son 50 días Y esos 50 días entre Pascua y Pentecostés Se llama la cuenta de Omer Y en esta cuenta de Omer Usted lo puede ver en la escritura Lo puede estudiar con mucha calma Con mucha profundidad Dios da unas instrucciones a su pueblo Se llama la cuenta de Omer Porque Omer es una unidad monetaria de antes Hoy obviamente no se usa eso Y era el peso de un poquito de grano El equivalente en la moneda de antes Y Dios les dijo Cada día separen un Omer Y cuando venga la fiesta de los frutos Me van a presentar todos los Omer Que fueron separando esos 50 días Más aparte me van a presentar Sus frutos de la cosecha Los primeros frutos de la cosecha Y nadie se va a presentar delante de mí Con las manos vacías Esas fueron las instrucciones Vamos a poner así prácticas Y en la situación de la ofrenda Que cada uno presentábamos delante de Dios Pero también durante esos 50 días Dios da una instrucción Y le dice a su pueblo ¿Cuántos somos el pueblo de Dios verdad? Y nos dice quiero que se preparen internamente Quiero que se preparen en su corazón Y da ciertas pautas Para ir trabajando internamente Y por eso desde el jueves de la semana pasada Comenzamos una serie de enseñanzas De cosas que tenemos que trabajar en nuestro interior Y comenzamos hablando acerca del amor El pastor Carlos comenzó esa serie Esa colección de enseñanzas Y creo que todos en algún punto de nuestra vida Necesitamos trabajar en el amor Ya sea en recibir y en dar amor ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y el domingo pasado igual Pastor Carlos y los pastores Estuvieron enseñando acerca de la justicia Ya conmigo, justicia Usted tiene que escuchar esa prédica ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? En algunos de los servicios Y creo que estuvo tremendo ¿Verdad? Esa enseñanza estuvo muy bonita Y el jueves de esta semana Continué en esta cuenta de Homer Y hablamos Tocaba hablar de la belleza Créame, ha sido la enseñanza Más desafiante desarrollar Porque cómo generas este Y Dios me habló acerca de que a veces nos perdemos La belleza de estar en medio En medio que en el ahora Y estamos muy preocupados Y damos nuestra energía en lo que pasó O muy emocionados en lo que va a pasar Y nos perdemos En el sentido de Lo que Dios nos quiere llevar En la belleza de vivir Lo que está en el ahora Que ahí es donde está la fe La Biblia dice en Hebreos 11 Que la fe es La fe se aplica Vive en el presente continuo de Dios Y en base a eso ¿Cuántos estuvieron el jueves en el servicio? Los demás Les aconsejo que escuchen esa enseñanza También les va a bendecir muchísimo Y más o menos Hoy voy a compartir Hoy vamos a hablar acerca del Cuarto punto En el que Dios da una instrucción al pueblo En esta cuenta de Omer Para prepararnos para esta fiesta de los frutos Vamos a hablar acerca de la fortaleza Diga conmigo fortaleza Más fuerte Fortaleza Para aquellos que no han desayunado Ni tomado café Diga fortaleza ¿Cuántos ya tomaron café? Porque quiero decirles que sin café No puede usted agradar a Dios Y realmente hablar de ese tópico Se hace muy obvio poder decir Ok la fortaleza verdad Pero Como siempre Uno tiene que buscar la guianza del Espíritu Santo Y creo que hoy Dios me da una palabra Para poder soltar Algo que va a bendecir mucho su vida Que va a cambiar muchísimas cosas Que quizá en este momento están pasando Y que usted la agarre Para que camine Se prepare Y estemos listos Para esta temporada Que estamos viendo tan emocionante Y creo que mucha gente Si les hace falta en esta mañana Va a salir con una fortaleza de Dios Sobrenatural Quiero que vaya a la escritura Libro de Marcos capítulo 6 Vamos a leer algunos versos de la escritura Vamos a leer del verso 45 Al verso 56 Y yo se lo voy a leer De la nueva versión internacional Y en la pantalla También van a estar los versos puestos Si usted no trae una Biblia Para que pueda apoyarse ahí Si tiene vista de águila Verdad Si no Ojalá haya traído su dispositivo O su Biblia Física para leerlo Dice verso 45 Enseguida Día conmigo enseguida Usted va a encontrar Este tipo de terminología En la escritura Muy comúnmente Y hoy vamos a hablar un poco de eso Enseguida Jesús hizo Que sus discípulos Subieran a la barca Y se adelantaran al otro lado Lo que es la madrugada Ya pasaron algunas horas Verdad En la madrugada Vio Vio Que los discípulos Hacían Grandes Esfuerzos Para remar Pues tenían Pues tenían el viento En contra Cuantos han sentido Que tienen Todo en contra En su vida Que están remando Y que simple y sencillamente Las cosas En vez de ponerse Más fáciles Se ponen un poco Más difíciles Cuantos pueden decir Pastor yo me identifico Con eso Y dice que Jesús los estaba viendo Y ocurre algo increíble Uno de los De los milagros De las señales Que la Biblia Habla de Jesús Que son impresionantes Se acercó a ellos Caminando Sobre el lago E iba Pasarlos de largo O sea Jesús iba al otro lado O sea Iba a pasarlos de largo Caminando sobre el agua Los discípulos Al verlo caminar Sobre el agua Creyeron Que era un fantasma Tronco de discípulos Que tenía Jesús No y lo pero todo Se pusieron a gritar Se pusieron a gritar Porque yo creo Volte a ver Que está al lado A lo mejor Usted lo ve Medio espiritual Pero le aseguro Que si esa persona Siente Que está viendo Un fantasma Se le quita Todo lo machito Que tiene Todo lo espiritual Que tiene Y ya Se lo va a conocer Es como cuando Los hombres Entran a un lugar Y de repente Le pasa una rata Una cucaracha No hay una forma Masculina De enfrentar Una rata Que te pasa Por los pies ¿Verdad? Empezaron a gritar Los discípulos También Llenos de miedo Por lo que veían Ay Dios mío Llenos de miedo Por lo que veían Pero él habló Enseguida con ellos Y les dijo Cálmense Hoy Jesús Te va a decir En esta mañana Cálmate Cálmate Soy yo No tengan miedo Subió entonces A la barca Con ellos Y el viento Se calmó Estaban sumamente ¿Cómo? ¿Cómo estaban Los discípulos? ¿Usted hubiera Estado asombrado También? Sí Increíble ¿Verdad? Porque tenían Me encanta Como lo dice La nueva versión Internacional La mente Embotada La mente Embotada Me encanta Porque yo utilizo Mucho esa expresión Y no habían Comprendido Lo de los panes Bueno aquí parece Como que la Biblia Metió una onda Ahorita voy a explicar Un poquito de eso Dice Que después de cruzar El lago El borde de su manto ¿Cuántos se acuerdan Del jueves? Y quienes lo tocaban Quedaban ¿Cómo? ¿Cómo quedaban? Hoy quiero hablarle En este tópico De la fortaleza Pero le he titulado Esta enseñanza A través De la tormenta Diga conmigo A través De la tormenta Vamos Ocho de la mañana Usted lo puede hacer mejor Diga A través De la tormenta Espíritu Santo Te doy gracias Por este momento Gracias Por esta palabra Gracias Señor Por lo que Sé que tú Estás haciendo ya Aún desde antes De despertarnos El día de hoy Sé que Tú estás trabajando En nuestras vidas Yo te pido En el nombre de Jesús Que me des la gracia Para poder soltar Lo que has puesto En mi espíritu Y en mi corazón Señor Que hoy Todos aquellos Que sienten Que no tienen La fortaleza Necesaria Para seguir Tu espíritu Santo Hoy La unción Fresca Los fortalezca Y salgan De aquí Pero mucho Más Más Fortalecidos De lo que Se han sentido Durante toda Su vida En el nombre Poderoso De Jesús Y todo en eje Y dice Vamos Todo en eje Y dice Pongan las manos Juntas Para el Rey De Reyes Y Señor Señor de señores Hace unos años No tiene mucho De hecho Viajé Villahermosa Nueva Zelanda Se escucha muy sencillo ¿Verdad? Villahermosa Nueva Zelanda Pero hay mucho Entre Villahermosa Y Nueva Zelanda Resulta que En esa ocasión Me acuerdo que Fui al aeropuerto De hecho Hoy voy a comenzar Un reto Y un desafío De Dios Que me ha dado Y es que Los domingos Voy a Con la gracia de Dios Estar al menos En dos locaciones De NGI Y cuando digo NGI A veces pensamos Que solamente Es NGI Villahermosa Y sobre todo Vemos en cuentas En Instagram Usted le pone ahí NGI Le va a salir Como 48 mil 300 cosas Y pensamos Que es Villahermosa Pero quiero decirle Que en este momento Estamos teniendo Alrededor De más De 48 reuniones Los domingos Usted solamente Está llegando 8 de la mañana Acá Pero está pasando Algo en Cárdenas Está pasando En Comalcalco Está pasando Algo en Manguillo Está pasando En Cunduacán Está pasando En Balancán Está pasando En Terosique Está pasando En Mérida Está pasando En Cancún Está pasando En Ciudad de México Está pasando En Monterrey Está pasando En Guadalajara Está pasando En Honduras Está pasando En Buenos Aires Están pasando En muchos lugares No solo de México Sino alrededor del mundo Y Dios me dio Un reto Y me dijo Quiero que los domingos Al menos estés En dos Y eso significa Que yo estoy con ustedes Ahorita en la mañana Pero sale ocurriendo Al aeropuerto Para tomar un vuelo Para ir a Ciudad de México Y estar allá con ellos En la tarde Y bueno Les comentaba Tuve que viajar Hace un Creo que año y medio Villahermosa Nueva Zelanda Y Resulta que yo Llego al aeropuerto Y estaba yo A punto de abordar Y ocurrió Una situación En Houston Se inundó la ciudad Para poder Volar A Nueva Zelanda Bajo la vía Que había yo comprado Era De ahí Villahermosa Houston Que es directo Y de Houston Volaba uno A Auckland Que es la Una de las ciudades Más grandes De allá Nueva Zelanda Y de ahí Transbordar A la ciudad Donde íbamos Estar allá Sin embargo Por medio De las inundaciones Se tuvo que cambiar En el itinerario Y tuve que volar Villahermosa México México Monterrey De hecho Monterrey Los Ángeles Dormir En Los Ángeles Encontrar Algún vuelo De que alguien Hubiera cancelado Y volar Los Ángeles Tokio Tokio Jakarta Jakarta Filipinas Filipinas Sydney Sydney Auckland Ahora Quiero decirles Que Tuve la mala fortuna De encontrarme Con unas Aromosas Groseras Señores Que roncaban Bebés Que lloraban Y dejé Mis audífonos En mi casa Lo peor Que puede pasar Y salí De aquí Un martes Llegué El viernes Con la misma ropa Que comí No sé Lo que dan En los aviones Y fue una situación Que se escucha Muy sencillo Decir Villahermosa Nueva Zelanda Pero de Villahermosa A Nueva Zelanda Tuve que pasar A través De muchas Cosas Y de muchas Circunstancias Así también Es la vida Muchas veces En nuestro Caminar con Dios Estamos obsesionados Solamente Con el destino Cuando se nos Olvida El viaje Se nos Olvida Esto Que pasa Entre punto A Y el punto B Que es Algo que Tenemos que Pasar Y es A través Estamos tan Obsesionados Con el destino Pero no Con el proceso Y creo Que Dios Está más Interesado En el proceso Que en el destino Porque quiero Decirle algo Noticias De última hora Por si usted Quizá No lo ha Entendido De parte De Dios Pero su destino Ya está Fijo Dios ya le Prometió Algo La onda No es Si usted Si ese destino Es real O no Es real La onda Es el proceso Y por eso Hay que ponerle Mucha atención En eso Entonces Para llegar A Tienes que Pasar Por Nos gusta El a Pero no Nos gusta El por Y yo sé Que en este lugar Hay gente Que tiene un destino Impresionante Tiene promesas De Dios Preciosas Sé que Dios Te va a levantar Como nunca Lo has imaginado Sé que Dios Te va a llenar De bendiciones Pero hasta Que ya no puedas Más Sé que Dios Va a hacer Cosas increíbles En tu vida Lo sé Lo declaro Sé que eso Está pronto Sé que eso Va a llegar Y eso es increíble Pero no se nos olvide Que tenemos que pasar A través De algo Es más Leemos en la escritura Que dice que vamos De fe En De gloria En Pero entre la fe Y la otra fe Entre la gloria Y la otra gloria Entre una victoria Y la otra victoria Hay sacrificio Sé que no decimos Mucho amén Cuando se escuchan Esos tipos de palabras Entre una montaña Y otra montaña Siempre hay un valle Y hay que pasar A través de ese valle Para ir de una cima A otra cima Y muchas veces Esa situación Como que no nos gusta Como que no queremos Procesar esa información Y a veces No tomamos en cuenta Que para Dios Una de sus palabras Favoritas Es cruzar Cruzar Y Y pensamos Que solamente Por arte de magia Vamos a hacer así Y vamos a aparecer Del punto A Al punto B Pero mira lo que dice La escritura En Isaías Capítulo 42 O 43 Verso 2 Dice la escritura Cuando cruces Las aguas Que dice la Biblia Yo estaré contigo Dice cuando cruces Los ríos No te cubrirán Las aguas Dice la escritura Cuando camines Por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán Las llamas Dios está diciendo Escúchame Yo no puedo decirte Que no van a venir Aguas Que no van a venir Ríos Que no van a venir Llamas Eso yo no te voy a mentir Eso va a venir Pero lo que te estoy diciendo Es Que cuando cruces Por las aguas Cuando cruces Por los ríos Cuando cruces Por las llamas Cuando cruces Por la casa De tu suegra Yo voy a estar contigo Su vara y su callado Va a estar ahí Cerca de ti El reporte de Dios Es el siguiente Ey Si vas a atravesar Esa tormenta Yo estoy contigo Si vas a atravesar Por ese circo De fuego Agua Y olas Y todo eso Que estás viendo Que tienes que pasarlo Para llegar Yo estoy contigo Es más Si tú lees El verso Que está antes En el verso 1 De Isaías 43 Dios dice Tú eres mío Oye Si Dios te dice Que tú eres de él Él te va a proteger Con uñas y dientes Porque eres de su propiedad Ahora La realidad Es que muchas veces Como que no sentimos Que él está ahí Como que no sentimos Que Como Como que vamos solos Parece Se siente Y miren Las palabras Que estoy utilizando Parece Y se siente Que estamos solos Ahora Marcos capítulo 6 Es un pasaje fascinante Toda la Biblia Es fascinante Pero Marcos 6 Es uno De mis capítulos No puedo decir Favoritos Pero Pero me encanta Mucho Lo que sucede ahí Porque ahí Si ocurre Uno de mis milagros O dos De De las cosas Que hizo Jesús Que a mí Me han impresionado Nunca me van a dejar De impresionar De lo que Jesús hizo Y primero Una de las cosas Que suceden Es que Jesús Hace una señal Increíble Multiplica Los panes Y los peces Él agarra A un muchachito Que tenía Cinco panes Dos peces Sinceramente Si hubiéramos estado Ahí presentes Hubiéramos Pensado Que Jesús Lo pasó a la peza ¿Verdad? Porque ¿Quién tiene algo? Aquí está el niño O sea El niño Le estaban quitando Su lunch Por el amor de Dios Ya presta Para acá Y ya Y pum Se multiplica O sea A mí me hubiera gustado Ver eso ¿A usted no le hubiera gustado Ver eso? O sea Cinco panes Dos peces Y alimentar A veinte mil personas Imagínense Si hubieran sido De bien hermosa Porque nosotros Si comemos Y si somos cristianos Comemos más Porque no tomamos Bueno se supone No toman No fuman No hace Pero como que tragamos ¿Verdad? O sea Yo creo que Si hubiera estado Jesús aquí en Villahermosa Y hubiera multiplicado Los panes y los peces Lo multiplica Y ya estamos comiendo Y hubiera llegado Alguien ahí Oiga señor Multiplícalos otra vez O sea Así porque La perra está dura ¿Verdad? Y hace algo Impactante Fascinante Un milagro Pero No había precedentes De algo así Increíble Y después Viene lo que leímos Van por el mar Y sucede este tipo de cosas Cruzan al otro lado Y en el otro lado Ocurre algo igual Increíble Dice que Al llegar a Genezaret La gente lo reconoció Y traían enfermos Y los traían en camillas Y Jesús los sanaba Y dice la Biblia Que la gente estaba Tan hambrienta Tan desesperada Porque sabían Lo que Jesús cargaba Que decían Si solo toco su manto Voy a quedar sano Y así sucedió Entre un milagro Y otro milagro Tuvieron que pasar A través de una tormenta Yo quiero decirte Quizá Dios ha hecho Cosas muy bonitas En un pasado Y estás esperando Que Dios haga cosas Increíbles En un futuro Y eso así es Pero no se nos olvide Que entre un milagro Y otro milagro Siempre hay una tormenta Siempre hay una tormenta Y eso no significa Que estás mal Significa Que te encuentras En medio De dos milagros Lo voy a repetir Una vez más Significa Que te encuentras En medio De dos milagros Jesús hace algo Que bendice A multitudes Y luego Y luego hace un milagro Que bendice Individualmente A las personas En sus enfermedades Y los discípulos Pasaron por una tormenta En medio De esas dos situaciones Y muchos Me pueden decir Pastor Yo sé que Que Dios es bueno Yo sé que Dios Tiene poder Pero en este momento Como que yo no estoy Viendo claro No siento que Dios Este conmigo Déjame decirte Precisamente Dios está contigo En este momento Y como puedo yo Darte esa garantía Porque los discípulos Se encontraron En una tormenta Por órdenes De Jesús Fue Jesús Que les dijo Ey Ya aquí Acabamos Yo despido A la gente Ustedes vayan Al otro lado Tomen la barca Métanse Yo ahorita Les alcanzo Jesús les dio Las órdenes Las indicaciones Y ellos Obedecieron Si o no Obedecieron Y al obedecer A Jesús Parece ser Que se metieron En la boca del lobo Y eso es lo que pasa Muchas veces Cuando seguimos Al Señor Que Dios nos da Instrucciones Dios nos dice Haz eso Dios nos dice Dame eso Dios dice Métete aquí Métete acá Y tú dices Ok Señor Te obedezco Y cuando obedeces Parece ser Que todo se te viene En contra Por obedecer a Dios Yo no sé Si hay un testigo Aquí en esta mañana Que se identifica Con eso Señor pero Porque esta paz Y empezamos A cuestionarnos A veces no mala onda A veces si Señor pero Porque esta pasando Eso si te estoy Obedeciendo Precisamente Porque lo estas Obedeciendo Se va a levantar La tormenta Entendamos Como funciona El proceso De Dios Fue por Instrucciones De Jesús Que se encontraron Con una tormenta Pero es ahí En la tormenta Donde Dios Nos da La fortaleza Estamos trabajando En este día Con la fortaleza Y muchos La necesitamos En diferentes aspectos De nuestra vida Pero quiero decirte Es en la misma Tormenta Donde Dios Nos va a dar La fortaleza Y pensamos Jesús no está Conmigo Jesús no me está Viendo Jesús Ni sabe Que estoy Me ha olvidado Me ha desamparado Porque está Permitiendo esto Pero quiero decirte Que en el pasaje Leímos Que Jesús Los vio Los estaba Checando Es más Dice Que despidió A la multitud Y vio Que zarparon Subió A orar Y vio Que ya Andaban Por la mitad Y vio Que estaban Remando En contra Del viento Y los estaba Viendo Y dice Que empezó A caminar Sobre el lago Y que los Iba a pasar Pero como Los iba a pasar Los discípulos Asustados Dijeron Un fantasma Y fue que Jesús Empezó a interactuar Con ellos Pero el Estaba Pendiente De cada Situación Que estaban Teniendo El hecho Que tú No sientas Que Dios No está Contigo No significa Que el no Tenga su Enfoque En ti Cuando Jesús Mismo Con Pedro Cuando Pedro y Jesús Se encuentran Por primera vez Dice la Biblia Que había una gran Multitud Ya comió Una gran Multitud Diga más fuerte Una gran Multitud Y dice la Escritura Dice la Escritura Que Jesús Vio dos Barcas Como en una Gran Multitud Puede ver Dos Barcas Porque Jesús Siempre tiene Un enfoque Hacia donde Va Y tiene Un enfoque Claro En medio De una Multitud Jesús Se está Viendo A ti Jesús Se está Viendo A ti Ay Pastor Pero es que Hay uno Que se parece A mi Jesús sabe Quien es Quien Dice la Escritura Que el Conoce A un Cuantos Cabellos Tienes En tu Cabeza Si todavía Tienes El Tiene Un Enfoque Y el Tiene Cuidado Ahora Jesús Jesús No es Una Mamal Cahueta El Hecho Que te Esté Viendo No Quiere Decir Que no Va A permitir Que Pases Tu Proceso El Te dio La Instrucción El Te dijo Métete Ahí Cruza Diga Conmigo Cruza El Te Dio Te Mandó A eso Y Tu De Obediente Dijiste Si claro Tu Me lo Dijiste En tu Palabra Iré Iré Y En la Mitad Se te Está Viniendo El Mundo Encima Y Donde Está Dios Él Te Está Viendo Te Miren Jesús Iba Caminando En El Agua Y Ellos Dijeron Un Fantasma Un Fantasma O sea Empezan A decir Jesús O sea Quien Más Podía Caminar En El Agua Ah No Ellos Dijeron Un Fantasma Un Fantasma Si puede Caminar Con El Agua Jesús No Se Así Nos pasa A nosotros En Medio De la circunstancia En Medio De La tormenta Viene Algo Que Es Dios Que Se Aproxima Y Lo Que Dicimos Es Otra Cosa Peor O sea Que Puede Empeorar Estar En Medio De Una Tormenta Que Se Te Parezca Un Fantasma O sea Aparte De Que Te Estás Ahogando Ahora Te Da Miedo Ya No Sabes A qué Temerle Más Al Agua Que Estás Tragando Por La Tormenta O Al Fantasma Que Te Va Jalar las Patas Esto Decir Algo Que O Les Dice Unas Palabras Que A veces No Son Las Que Quisiéramos Escuchar Quisiéramos Escuchar Lo Que Dijeran Todo Ha Terminado Pues Dice Cálmate Mira que Salado Cálmate A veces Que Digan Cálmate Te Arde Más Si O No Oye Cálmate Hace Cuente Que Dijeron Enójate Más Desespérate Más El problema Es Que Lo Que Ves Determina Lo Que Sientes Y Es Muchas Veces Nuestro Problema Que Lo Que Vemos Está Determinando Lo Que Estamos Sintiendo Como Siempre El Otro Día Mi Esposa Me Dijo ¿Por qué Siempre Hablas No Mala Onda Me Dijo Pero Tú Siempre Hablas De Mí De Los Ni ¿Por qué? Porque No Puedo Hablar De Otra Cosa Soy Mi Familia ¿No? Material De Predica Hijita Sigue Viviendo Sigue Viviendo Y El Otro Día Estoy Trabajando Mucho Con Mis Hijos Porque Antes De Los Amo Con Toda Mi Alma Pero Antes De Ser Pastor Soy Papá Y Antes De Hacer Buena Iglesia Tengo Que Hacer Buena Familia Y La Palabra No Es Tengo De Verdad Lo Disfruto Amo Mi Familia Con Mi Corazón Y Mi Hijo Tiene Sus Ondas Y Estábamos En la Noche Hace Unos Días Y Me Dice Papá Vamos A ver Este Tele La Yo Tele No Veo No Porque Sea Su Me Espiritual No Porque Veo Netflix Me Dice Papá Vamos A ver Tele Ponla Digo A ver Que Onda Entonces Puso Un Partido De Fútbol De Hora De La Champions Y Él Es Fanático Fanático Del Fútbol Me Recuerda A mí Cuando Estaba Yo Pequeño Y Estábamos Viendo Un Partido Una Repetición Ya Conmigo Repetición Entonces Usted Lo Ve Es Una Tripa Así Chiquitito Pero Cuando Está Viendo Un Partido De Fútbol Se Transforma Yo Lo Estaba Viendo Ay Mi Niño Bruto Empieza A ser Así Bruto Ni Se Pase Entonces Yo Me Lo Quido Viendo Dije ¿Qué Está Pasando? De Repente Le Mete En Gol Al Barça Y Empieza A llorar Le Dije Mi Amor Espérate Dije Eso Es Una Repetición Quiero Decirte El Barça Pierde No ¿Qué Pierde? ¿Por qué Pierde? O sea Le dijo Jijito Eso ya Pasó Esa es Historia Y Cuando Estaba Pasando Eso Dios Me Dijo Así Son Ustedes Ya Pasó Pero Tan Pronto Ves La Repetición En Tu Mente Y Vuelves A Reaccionar Conforme Lo Que Estás Viendo Yo Dije Dios Mío De Mi Vida Malditas Repeticiones Quizá Quizá Dáselo Fuerte A Jesús Quizá El Problema No Es Tu Vida Quizá El Problema Es Que Estás Viendo Cosas Incorrectas Y Como Estás Viendo Cosas Incorrectas Estás Sintiendo Cosas Que No Deberías Estar Sintiendo Por Eso Deberías Te Dice No Camines Por Vista Camina Por Uy Si Te Lo Sabes Quizá Lo Que Dios Está Diciendo Es Papito Mírame A Mí Por Eso Hebreos Dice Puestos Los Ojos En Porque La verdad Si tú Pones Tu Vista En Mí Quizá Vas A Ver Cosas Que A Lo No Te Van A Gustar Quizá Vas A Ver Cosas Que Te Van A De Biblia Dice Y Creo Que Todos Estamos Trabajando En Eso Pero En Algún Punto De Nuestra Vida Quizá Alguien Va A ver Algo De Nosotros Que No Les Va A Gustar Y Con Eso Yo No Me Estoy Excusando Porque Yo Sé La Gran Responsabilidad Y La Abrazo Con Todo Mi Corazón De Los Ojos En Jesús Y Por Ver Cosas Incorrectas Estás Experimentando Temor En Vez De Experimentar Fe Y Por Eso Yo Te Quiero Compartir Por Que Dios Nos Lleva A Traves De Tormentas Será Que Dios Es Un Dios Masoquista Será Que Un Dios Que Le Gusta Ver Nos Sufrir No Para Nada Por Que Dios No Nos Teletransporta De Una Orilla A Otra Por Que Nos Hace Pasar A Través De Tormentas Por Que Nos Da Indicaciones Y Esas Indicaciones En Medio De Esas Indicaciones La Cosa Se Nos Va A Venir Encima Por Que Parecía Que El Lago Estaba Tranquilo Cuando Comenzamos A Remar En La Barca Y Justamente A La Mitad En La Parte Más Sonda En La Más Profunda Aunque Rememos Duro Ya No Avanzamos El Viento Se Viene En Contra Las Aguas Suben La Marea Sube Empezamos Que Nos Vamos A Hundir O Ahogar Porque Si Fue Dios Mismo Que Nos Mandó Por Ese Camino Porque Dios Nos Lleva A Traves De Tormentas Tres Cosas Muy Sencillas Número Uno Sabes Por Que Para Que Entendamos O Que Nos Demos Cuenta Que Nosotros No Estamos En Control Uy Esa Palabra Nos Gusta La Queremos Queremos Que Todo Este En Control Pero Dios Precisamente Nos Hace Pasar Por Tormentas A Través De Ellas Para Decirnos Algo Hijito Hijita Tu No Estas En Control Tu No Tienes El Control Yo No Se Si Alguien Aquí Que Alguna Vez En Su Vida Ha Hecho El Esfuerzo Para Salir De Me Estoy Diciendo Que Realmente Ha Hecho Todo Lo Humano Posible Por Salir De Una Mala Situación Y No Sale Al Contrario Se Empeora Cuando Les Ha Pasado Algo Así Y Lo Peor Que Dios Te De Se Indicación Y Ahí Vas Y Parece Que Saliste De Guatemala Para Entrar Aguate Peor Y Uno Dice Dios Mío Por Qué Por Qué Me Hiciste Pasar Por Estas Cosas Yo Recuerdo Muy Bien Que Están Muchos De Los Que Habitamos Aquí En La Ciudad de Villahermosa En 2007 Tuvimos Una Inundación Muy Fuerte ¿Se acuerdan De Esa? Si Se acuerdan Como No Acordarse ¿Verdad? Mira Bien Lo Que Pasó Ocurrió Un Con Con Sacrificio Inmenso Todos Sembramos Para Remodelar Lo Que Era O Realmente Edificar Antes Había El Lobby Que Estaba Ya Era La Iglesia Y Esto Era Una Bodega Un Almacén Y Todos Sembramos Todos Dimos Generosamente Y Se Pusieron Aillas Acondicionados Alfombra Sillas Iluminación Y Precioso Inauguramos El Auditorio Y Todo Eso Y A unos Mesecitos Nos Vamos Al Agua Nos Vamos Al Agua Dios Nos Dijo Que Edificáramos Esto Dios Nos Dijo Las Instrucciones Y Literalmente Nos Fuimos Al Agua Literalmente O sea Este Auditorio Ven Las Bocinas Arriba De Esas Bocinas Estaba El Agua Digo Yo Entré Varias Vez Acá En Lancha Y Para Ver Encontramos Cocodrilos Muchas Cosas Y Recuerdo Que Digo Yo No Puedo Decir Lo Que Mi Papá Experimentó Porque Él Lo Podrá Decir Pero Yo Si Sentí Muy Feo Muy Feo Porque Yo Supe El Esfuerzo Que Se Hizo Y Todas Las Iglesias De Viermosa Tuvieron Que Cerrar Muchos Pastores Inclusive Tuvieron Que Irse A La Ciudad Y Ir Otro Lado Para Los Que No Saben Lo Que Pasó Realmente Ese Año Más O Menos El 75% De La Ciudad Se Inundó Y Estamos Hablando De Metros De Agua Y Lo 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 Pasó Fue Que En Una De Las Partes Se Quedó Seca La Ciudad En Un Salón De Fiestas Pues Tuvimos Que Hacer Iglesia Ahí Y Teníamos Si usted Cree Que Cuatro Servicios El Domingo Es Mucho Allá Teníamos Como Siete O No Se Creo Que Cada Dos Hora Durante Todo El día Y Dijimos Ay Dios Mío Perdimos Todo Y Fue Un Tanto Sacrificio Y Eso Es Irreparable Ya Se Pudrió Todo El Agua Esa Está Horrible Los Animales Se Comieron Cosas Ya Y Empezamos A hacer Iglesia Noviembre Y Toda Esa Onda Y En Medio De La Inundación Tuvimos Nos Volvimos Rescatistas El Día De Mi Cumpleaños El 2 De Noviembre Yo Recuerdo Solamente Ir A Rescatar Gente A sacar Señoras Hacía Cucupache Con sus Compras Y En Lancha Rescatar Gente De La Iglesia Y Gente Que No Era De La Iglesia Ir Nos A Agua De Caño Que Es La Que Había Realmente Y Internamos A Mi Hija En El Hospital No Podía Respirarla Tuvieron Que Canalizar Hacerle Un Chorro De Cosas Prácticamente Parecía La El Exorcista Así Estaba En La Cama Así Dos Anitos Y Lloraba Y la Onda Y Llamas De Que Hace Falta Ir A Buscar No Se Quien Y Si Mi Amor Ocúpate De La Niña Tengo Que Ayudar La Gente De La Iglesia Y Todo Eso Y Por Allá Y Esos son Los Tipos De Oraciones Que Tú Empiezas A Hacer Con Dios Tú Sabes Que Estás Orando Como Nunca En Tu Vida Cuando Quieres Hacer Tratos Con Dios Dice Señor A ver Si Tú Sabes A Mi Hija Ahorita Yo Te Prometo Que Nunca No sé Si Alguien Ha orado Así Cuando Tú Haces Oraciones Así Es Porque Realmente Estás Utilizando Tu Último Recurso Estás Diciendo Señor Mira Vamos O sea Que Te Me has Dicho Que Deje Esto Pero No Lo He Dejado Si Sanas A Valentina Te Lo prometo Nunca Jamás Te Lo Prometo Nunca Jamás Lo Vuelvo A Hacer ¿Cuántos Han orado Algo Así No Se Hagan No Se Hagan Todos Hacemos Oraciones Antibíblicas Emocionales Señor Llévame A mí No A esta Pobre Criatura No Y Dice No Si el problema No es Él El problema Eres Tú Te Voy a Hacer Pasar A través De Tormentas Y Cuando Se Enhoró Este Auditorio Bueno No Este El que Estaba Antes Bueno Aquí Mismo Pero Menos La Iglesia Estaba Aproximadamente Entre 1600 1700 Almas Éramos Vino Esta Inundación Vino Esta Tormenta Tormentas Personales Infermedades Y Eso Fue Se Recuerdan Bien Octubre Comenzó La Onda La El Agua Bajó En Diciembre Enero Entramos Otra Vez Acá Ya Seco En Febrero A Pues A Levantar Todo Eso Y Toda La Onda Y Resulta Que De Octubre A Febrero Dejamos De Ser 1600 Personas Y Empezamos A Ser Más De 5000 Y Tú Dices Entre El Milagro De Edificar Un Templo En En Tormenta Donde Lo Pierdes Y Casi Pierdes A Tu Propia Hija Y El Milagro Que No Se Multiplicó Sino Se Cuatriplicó La Iglesia Hubo Una Tormenta Y Se Tuvo Que Pasar A Través De Ella Entonces Cada Vez Que Empiezas A Sentir Que El Viento Está Soplando Fuerte Cada Vez Que Empiezas A Sentir Que La Mare Está Subiendo Y Que El Agua Ya Está Salpicando En La Barca No Te Pongas Como Un Loco Friki Más Dile Señor Estoy Más Cerca Del Próximo Milagro Porque Quiere Decir Que Estoy Pasando A Través De Una Tormenta Jesús Acer Que Le Dice Cálmense Cálmense Otra Versión Dice Tengan Ánimo Otra Versión Dice Fortalezcan Ahora ¿Por qué Jesús Les dice Esto Porque Quiero Decirte Algo Hermano Que Te va A ayudar Muchísimo Tú No Puedes Tener El Control De Las Cosas Pero Si Puedes Tener Fortaleza En Medio De Las Cosas Y Es Una Gran Diferencia Una Gran Diferencia Que Bueno Que Saludable Saber Es Que Yo No Tengo El Control Que Dios Lo Tiene Lo Único Que Me Corresponde A Mi Es Tener Fortaleza Es Tener La Fe En Medio De La Tormenta Porque Dios Lo Primero Es Que Te Hace Saber Tú Nos Hace Encontrar El Papito Lindo Tú No Y Lo Segundo Es Que Una Tormenta Dios Nos Hace Pasar Por Ellas Porque Porque Es En Una Tormenta Donde Él Da Lugar A Una Nueva Revelación De Quien Es Él Vamos A Encontrar En la Biblia Palabras Como Inmediatamente Enseguida De repente Y nos Encantan Esas Verdad Y Cuando Dios Te va A sanar Ahora De repente Inmediatamente Y Enseguida Y nos Gusta Eso Nos Nos Llena De Emoción Saber Que Inmediatamente Y Jesús Al Momento Que Entabla El viento Se Calmo Las Olas Se Calmaron Todo Se Puso Como Un Espejito Y Bueno Ahora Resulta No Y Yo Que Me Estaba Ahogando Jesús Inmediatamente Calma Las Cosas Y Eso Es Lo Que He Aprendido En Mi Caminar Con Dios Que En El Camino De Dios Las Cosas Parecen Que Son Lentas Y Ya Que Son Lentas Inmediatamente Sucede Algo Tú Vas Como Que Y De Repente Dios Entra Y Uno Dice Pero Por Qué Por Qué Porque Dios Se Toma Mucho Tiempo Para Hacer Algo Muy Rápido Sé Que No Tiene Mucho Sentido Esa Frase Pero Así Funciona Dios Y La Razón Es Que Dios No Quiere Que Solo Tengas Revelación De Que Es Lo Que Él Hace Sino De Lo Que Él Es Quien Es Él En Medio De La Tormenta En La Tormenta Tú No Puedes Escoger El Control Pero Puedes Escoger Qué Espíritu Tienes Yo Decido Tener Un Espíritu De Fortaleza En Medio De La Tormenta Y Es Bueno La Tormenta ¿Sabes Qué Hace? Te Cambia Tu Perspectiva Te Cambia Tu Routine Te Cambia Tu Onda Del Día A Día Me Levanto Doces De La Mañana Como Dos Huevos Con No sé Aunque Lo Comes Un Café Me He Visto La Camisa Tiene Que Estar Planchada Salgo De Mi Casa A Las Siete De La Mañana Para Evitar El Tráfico Y Pero Cuando Miren La Tormenta No Comes Huevos Comes Maruchan O Ni Comes Es Más Ya Ni Carro Tienes Porque Se Te Quedó Pagado Y Cambia Tu Perspectiva Cambia Tu Rutina Y Dice Quiero Que Salgas De Ahí Quiero Que Salgas De Lo Que Tú Piensas Que Estás En Control Quiero Que Te Desacomodes Quiero Que Me Conozcas De Otra Manera Porque Tú Piensas Que Sabes Quien Soy Pero Solamente Has Visto Lo Que Hago Quiero Que Sepas Quien Soy Yo Para Ti Mira Que Jesús Entra Se Se Asombraron Como Haces Cuando Te Asombras Por Algo Se Asombraron Estaban Completamente Asombrados Y Dice La Biblia Y Suelta Una Cosa Que Parece Que No Tiene Sentido Dice Porque Ellos No Habían Entendido Lo Que Había Pasado Con Los Panes Que Tiene Que Ver Porque La Biblia Menciona Que No Habían Entendido Los Panes Me Encanta La Tormenta Dios Nos Hace Pasar A Través De Ellas Para Poder Tener Una Revelación Nueva Y Fresca De Quien Es Será Que Jesús Era Tan Malo Para Hacerles Pasar Ese Mal Trago Literal Ese Mal Momento En Medio De Un Lago Pensando Que Se Van Ahogar Que El Viento Los Va Matar No Jesús Realmente Cuando Dios Cuando Nos Pasa A Una Tormenta Lo Está Haciendo Para Que Tengamos Una Revelación De Él Pero No Con Un Sentido De Dolo De Maldad Quiero Decirte Que Él Ya Hizo Algo Antes De Pasarte A Través De La Tormenta Que Pasó Dice La Que No Entendieron Los Panes Porque Sus Corazones Estaban Endurecidos Que Es Lo Que No Entendieron De Los Panes Voy A Regresar A La Multiplicación De Los Panes Y Los Peces Jesús Agarra Un Niño Le Quita El Lounge Lo Multiplica Alimenta Más De 20 Mil Personas De La Biblia Registra Que Eran 5 Mil Hombres Pero Antes En Esta Cultura Hebrea No Se Registraban Las Mujeres Y Los Niños Y Un Matrimonio O Una Familia Hebrea Era Esposo Esposa Y Mínimo Dos Chiquitos Porque Entre Mexicanos Y Hebreos Nos Parecemos Tenemos Como De 15 A 20 Más O Menos Bueno Pongámosles Dos Son 20 Mil Se Tenían Más Eran 25 30 45 Mil Muchísima Gente Una Gran Multitud De Gente Y Dice La Biblia Que Todos Se Saciaron Y La Biblia Da Detalles Y Dice Que Sobraron 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 Y No Se Queda Bíblico Cuantos Disípulos O Apóstoles Jesús Nombró Quienes Iban En La Barca Ok Jesús Les Dijo No Entendieron Los Panes No Entendieron Que Yo Multiplique Para Una Gran Multitud Y Sobraron 12 Suficiente Provisión Para Ustedes En Medio De Una Tormenta Y Se Empezaron A Dudar Porque Les Voy A Decir Cuantos Ustedes Han Ten La Posibilidad O La Oportunidad De Subirse Un Barco Tan Siquiera A Doña Esa Quien Es Gaviotas Ok Ahí va No me gustan A mi Los Barcos No Es algo Que Yo Disfruto Pero He Tenido Que Subirme A Unos Porque Pues Y A Uno A mi No Me Marea Esa Onda Hay Mucha Gente Que A mi No Pero No Me 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 Disfruto Bueno Quiero Decirles Estar En Altamar O Como Dice La Gente En Mar Abierto Yo No Se Donde Está El Mar Cerrado Pero En Mar Abierto Oye Se Siente La Vibra Es Una Onda Ahí Y Dice A que Ahora sale El Megalodón Aquí Y me Come Toda La Onda Yo Volte A ver Así O Así Está La Boca Abajo Y Yo Soy Salamero Le Pregunto A la Gente Le Saco Plática Y La Onda Y Le Pregunto A los Capitanes Que Por cierto Yo tenía Un estigma Que Los Capitanes A todos Barcos Iban De Blanco Con Sombrerito No Es Cierto Van Sin Zapatos En Playerita Es Capitanes Pero Capitan Y Le Preguntas Oye Capitan Que Es Lo Peor Que Te Puede Pasar En El Mar No Que Te Agarra Una Tormenta Y Cuál Es Tu Miedo Pues Que Se Hunda El Barco Bueno Y Si No Se Hunde Que Te Quedes Varado Con El Barco Roto Y Se Te Acaban Las Provisiones No Tienes Que Comer Y Te Enseñan En El Barco Que Hay Un Chorro De Latas De Atún Y Comida Pan Día Conmigo Pan La Onda Es Si Te Quedas Ahí No Hay Whatsapp No Hay Wifi Como O sea Tienes Que Tener La Esperanza Que Pase Alguien Más Por Ahí Y Hacerle Señales Para Que Te Rescaten Si No Se Te Acaba La Comida Te Mueres Por No Comer Jesús Les Dijo Ok Los Voy A Enviar Acá Vayan Al Otro Lado Ya Les Demostré Que Aunque Hayan Miles De Personas Yo Siempre Tengo Cuidado De Ustedes Sobraron Doce Una Para Cada Quien Vayan Crucen Al Oye La Marea Como Que No Te Preocupes Jesús Nos Mandó Si Nos Mandó Que Nos Puede Pasar Que Te Puede Pasar Una Tormentita Y Cuando Empezó En Que Momento Nos Metimos En Esto Estaba Yo Mejor Cuando Estaba En El Mundo Desde Que Soy Cristiano Todo Veo Mal Y No Se Que Y No Se Que Cuanto Y Jesús Te Está Viendo No Has Entendido Que Yo Te Mandé Ahí Porque Ya Te Demostré Que Yo Tengo La Provisión Para Ti Pero No Lo Habían Entendido Porque Sus Corazones Dice La Escritura Que Estaban Endurecidos Dice Que Su Mente Estaba Embotada Mono Ve Mono Hace Tormenta Estoy Mal Tormenta Dios Me Castigo Tormenta Hice Algo Mal Tormenta No Dios No Me Quiere Tormenta Dios No Está Contigo No Dios Dice Pasa Por Ahí Porque Ahí Es Donde Vas A Encontrar Algo Que No Vas A Tener En Tierra Firme Fortaleza Fortaleza Fe No Vas A Poder Tener Fe Aquí En Un Seguro Necesita Tener Fe En Donde No Tienes El Control Cuantos Quieren Fe Disfruta La Tormenta Disfruta La Tormenta Y Tercero Si Me Apoyan Cierro Con Esto ¿Cuántos Están Recibiendo Algo En Esta Mañana? Dios Nos hace Pasar Por Tormentas Porque Nos Enseña Que No Estamos En Control Dios Nos Dice Yo Tengo Una Revelación Nueva Para Ti De Quien Soy Yo Para Ti Ya Hice Para Ti Algo A lo Mejor No Te Diste Cuenta A lo Mejor Tenías La Mente Embotada A lo Mejor Tu Corazón Todavía Está Endurecido Pero Yo No Te Voy A Mandar A Un Lugar Si Primero No Hago Algo Para Que Tengas La Provisión Quiero Decirte Se Da Entender Que Las Doce Canaces De Pan Iban En La Barca Iban En La Barca Pero A veces Nosotros No Vemos Lo Que Dios Hace En Nuestras Vidas No Nos Damos Cuenta Lo Que Espérate Lo Jesús Pero Ni Siquiera Te Diste Cuenta Lo Que Hizo A Lo Mejor Saliste En Día En Tu Casa Llegaste En La Noche Y Ni Cuenta Te Diste Cuántas Veces Dios Te Salvó Que No Te Mataras Cuántas Veces Dios Te Salvó Que No Te Pasara Algo Malo A Lo Mejor Ni Estuviste Atento A Eso Pero Te Digo Algo Aún Durmiendo Jesús Tiene Cuidado De Ti Y Tercero Dios Nos Pasa A Traves De Tormentas Porque Solo En Las Tormentas Es El Escenario Perfecto Para Tener Una Respuesta Audaz Solamente Ahí La Tormenta Revela Lo Que Hay Dentro De Ti También Quieres Saber Quien Eres Te Veo En Medio Del Mar Con Las Olas Acá El Viento Soplando Fuerte Lo Que Salga Ahí Eso Es Lo Que Está Pasando En Tu Interior Y Eso Es Quizá Lo Que Dios Quiere Cambiar O Lo Que Dios Quiere Maximizar Porque Hubo Un Individuo De Los Doce Que Cuando Vio Todo Esto Y Veo Un Fantasma Abarca Así El Viento O sea Viento Agua Fantasma Combinación Mortal O sea Si no Me mata El Viento Me Mata El Agua Y Si Caigo Al Agua Me Agarra El Fantasma Como Quieres Morir Entonces Pedro Dice Si Eres Tú Realmente Jesús Cálmate Si Eres Tú Manda Que Yo Vaya También Pero Pastor Eso No Lo Leímos Quiero Mencionarte Que Marco 6 Igual Está En Mateo 14 Es El Mismo Pasaje Solo Que En Esta Situación A Propósito Lo Mencioné Porque En Este Pasaje No Menciona Que Pedro Camino En El Agua Porque Déjame Decirte Mateo O Leví El Cobrador De Impuestos Uno De Los Doce Apóstoles Disípulos De Jesús Escribió El Evangelio Según Mateo El Evangelio Según Marcos Lo Escribió Juan Marcos Juan Marcos Fue Un Joven Que No Estuvo Con Jesús Él Viene Una Generación Después Y Juan Marcos Fue Disípulo De Pedro Y La Historia Nos Dice Que El Evangelio De Marcos Pedro Realmente Es El Evangelio Como De Pedro Porque Pedro Se Lo Dicta A Juan Marcos Por eso Vemos Datos Tan Curiosos Como Que Sana Su Suegra Solo Pedro Pudo Haber Dicho Eso Si Que Lo Hacer Sana a Mi Suegra Y Escribes Que Jesús Camino O Lo El Abarca Pedro No Lo Menciona Vamos A ser Sinceros En esta Mañana Si Usted Viera Caminar En El Agua Usted Lo Postea En Instagram Facebook Twitter Youtube Llama Tele Reportaje TVT Televisa TV Azteca CNN Tabasco Hoy Presente Olmeca Hasta El Criollo Y Dicen Caminen En El Agua Y Todos Ustedes No Oler 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 Pedro Lo Está Contando Dice Y Jesús Caminó Sobre Las Aguas Yo No Dije Y Yo También Pedro No Dijo Eso Porque Pedro Se Dio Cuenta De Algo No Se Trata De Lo Que Tú Hagas En La Tormenta Se Trata De Lo Que Jesús Hace En Medio De La Tormenta Porque Porque Aunque Él Caminó Se Hundió Y Jesús Lo Tuvo Que Rescatar De Ahí Ahora Caminó 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 Eso No Lo Bailaba Y Lo Zapateado No Se Lo Quita Nadie Pedro Pedro Dijo Para Mí Eso No Fue Un Logro El Logro Fue Que Pensé Que Me Iba A Morir Y Jesús Me Rescató Me Dijo Ten Ánimo Me Dijo Cálmate Me Dijo Fortalécete No Tengas Miedo Ten Fe Soy Yo Yo Estoy Aquí Y Marcos Cuando Subió A la Barca Se Calmo El Viento Se Calmo La Tempestad Yo Imagino Que Marcos Lo Más Importante Es Lo Que Él Hace Contigo En Medio De La Tormenta No Lo Que Tú Intentes Hacer Puedes Estar En Una Tormenta Pero Con Jesús La Tormenta No Está En Ti Es El Mejor Escenario Para Tener Una Respuesta Audaz ¿Cuál Es La Respuesta Más Audaz Que Puedes Tener En Una Tormenta Fortalecerte En Jesús Creer En Él Confiar En Él Y Hermanos De Verdad Se Los Digo Se Los Comparto Desde Una Experiencia Igual A La De Ustedes Nosotros No Estamos Exentos A Los Problemas Hay Ves Que La Gente Nos Dice Cosas Tan Bonitas Poéticas Ay Pastor Usted Que Está Más Cerca De Dios Siempre Me Tengo El Tiempo De No Yo No Estoy Más Cerca De Dios Los Dos Somos Hijos Los Dos Tenemos El Mismo Acceso La Misma Sangre Se Derramó Por Usted Es La Misma Sangre Que Se Los Problemas Que Usted Tiene En Su Vida Le Aseguro Que Yo También Los Tengo Usted Pasa Por Tormentas Yo También A veces Nadie Cree En Usted A A Veces En Mí Tampoco Tengo Situaciones Financieras Difíciles Usted Yo También Tengo Problemas En Mi Casa Si Usted También Mis Hijos Están Creciendo Que Me Asegura Que Ellos Van A Seguir El Camino De Dios Nadie Ah Pero Son Los Higos Del Pastor Higo De Pastor De Lo Peor Se Lo Aseguro No Se Lo Declar A Mis Hijos Pero Es Una Realidad Yo No Me Puedo Confiar En Que Ellos Van A Seguir A Jesús Tengo Que Creer En Jesús De Que Él Está Haciendo Una Obra En Mis Hijos Las Tormentas Se Crearon Para Sacar Lo Mejor De Nosotros Para Ubicarnos Entre Dos Milagros Para Ver La Gloria De Dios En Medio De eso Cuando Llegamos Al Otro Lado A La Orilla Y Uno Dice Uff Uff Aparece El Papa Besa La Tierra Y Se Llegué Y Viene Un Milagro Viene Algo Impactante Padrísimo Te Digo Algo A A A veces Digo Señor Cuando Viene La Próxima Porque Sé Que Ese En Medio Es A Través De La Tormenta Que Me He Convertido O Que Voy Creciendo En Una Mejor Persona Y Sabe Si En Este Momento Usted Está Pasando A Través De Una Tormenta Bíblicamente Le Voy Decir Cálmese Tenga Ánimo Fortalezcase Jesús Lo Está Viendo Y Si Es Necesario Que El Camine En Agua En Fuego En Suegras En Donde Sea El Va Caminar Para Llegar Hasta Donde Usted Está Calmar Los Vientos Calmar La Tempestad Sacar Lo Mejor De Usted Y Llevarlo Al Otro Lado Por Eso En Esta Mañana Hay Fortaleza Para Usted Y Gracias por ver el video.